Nuestra bandera es nuestro símbolo de libertad y soberanía. Representa nuestras tierras y nuestros mares, nuestras llanuras y montañas, ríos y bosques. Simboliza nuestro pasado de luchas, encuentros y desencuentros. Nuestro presente esperanzado y nuestro futuro el que forjaremos entre todos. Estudiantes de la Escuela Nicolás Avillaneda brinden homenaje a nuestra enseña con expresión corporal, el tema La Viajera. La Viajera 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 Resistencia que me muestra de su dolor, de su risa, de su fuerza. Resistencia que me muestra de su dolor, de su fuerza. Y para toda la comunidad educativa de la Escuela Nicolás Avellaneda, quien se ha tomado el hermoso trabajo de rendir homenaje a nuestro gran Manuel Belgrano.